Y mucha atención en un hecho lamentable que se presentó en un hotel del centro de la ciudad de Bucaramanga cuando las autoridades descubrieron que sobre la cama de una de las habitaciones estaban los cuerpos sin vida de dos menores de edad. Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Richard Bruges, que nos amplía la información. Adelante, Richard. Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente es lamentable este tipo de noticias aquí en la ciudad de Bucaramanga y es que precisamente en horas de la madrugada la policía halló sobre la cama de un hotel los cuerpos de dos niños de 5 y 2 años. Esto puesto que aparentemente su madre los habría asesinado. Dos niños de 5 y 2 años de edad son las nuevas víctimas que dejan las malas decisiones de sus padres. En ese caso, una mujer de 26 años aparentemente habría asfixiado a sus hijos mientras dormían en la habitación de un hotel en el centro de Bucaramanga. Se termina con la vida de dos menores. Se infiere, es que fue por asfixia y es lo que tendrá que determinar ya la investigación. Versiones apuntan a que tras cometer el crimen, la mujer intenta quitarse la vida ingiriendo una sustancia desconocida. Sin embargo, esta no le habría hecho efecto y decide bajar a recepción y dar aviso del acto cometido. Intentó a través de una bebida desistir de su vida, pero pues no impactó y hoy está ya puesta a disposición de las autoridades. Aunque el acto se conoció en la madrugada de hoy, las autoridades aseguran que el hecho ocurrió después de las 6 y 30 de la tarde del día de ayer, luego de que los niños y la mujer disfrutaran de un tiempo en la piscina. Estos niños ingresan a un hotel con su señora madre, quien después de haber compartido en una piscina, ingresa sobre las 6 de la tarde y procede a quitarle la vida a estos infantes. Según las autoridades, la mujer oriunda de La Guajira estaría viviendo en la ciudad hace aproximadamente dos años y aunque no se conoce la identidad del padre de los menores, se presume que igualmente es originario del departamento de La Guajira. Muy bien, pues medicina legal manifiesta que aún no se esclarece si fue asfixia mecánica la que causó la muerte de estos dos menores. Esa por el momento compañeros es la información, me despido, sigan con más de Oriente Noticias.